¿Cómo están? En la receta de hoy, agua fresca de pepino con apio y chía. Para esto aquí tengo los ingredientes, el cual van a estar durante mi video. Por favor, acompáñame a preparar esta agua refrescante y muy deliciosa. Primeramente aquí tengo uno y medio pepino. Ya los corté en trocitos. Tengo una varita de apio que voy a cortar. Solamente así. Aquí en este moldecito voy a estar retirándole el jugo a este limón. Miren, aquí tengo el jugo ya de un limón. Ahora lo que voy a hacer, voy a estar agregando el apio al vaso de la licuadora. Agregamos los pepinos. Recuerden que es un pepino y medio. Si ustedes gustan, lo pueden pelar. Agrego tres tazas de agua. Solamente para licuar. También voy a estar agregando azúcar. Son 200 gramos. Solo la voy a agregar en dos partes. Tapamos. Llevamos a moler. Vamos a licuar muy bien esto. Si miren, esto ya está listo. No importa si no lo licúen bien, lo van a colar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarlo aquí en este recipiente. Lo vamos a colar para que no se vayan los grumitos. Miren, ya está lista esta agua. Ahora le voy a agregar el zumo de un limón. Le integramos muy bien. Probamos de azúcar. Si le falta, le vamos a agregar el resto. Ahí le cayeron unas gotitas de agua. Por eso se mira así el azúcar, pero está buena. La integran muy bien. Ya tengo el agua lista. Le voy a agregar una cucharada sopera de chía para que se hidrate. La integran muy bien. Así de esta manera. Voy a agregar unos pedacitos de pepino y de limón a la jarra. Agregamos hielo suficiente o la cantidad al gusto. Ahora sí, vamos a agregar el agua a la jarra. Así tal cual la agrega. Van a integrar muy bien el agua. Ahora lo que van a hacer, le van a agregar un poco más de agua hasta que se llene la jarra. Así tal cual. Ahora aquí tengo mis copitas que voy a utilizar para servir mi agua. Las voy a servir de dos maneras. Solamente a esta le voy a agregar sal y limón, así como miran, alrededor del vaso. Esto le da un sabor espectacular cuando te sirves tu agua. Miren qué rico. A esta le vamos a agregar tajín. Este paso es opcional. Ustedes la pueden servir así, solamente normal, con hielo. Se sirven su hielito y su agua y esto ya queda listo. Miren qué linda se mira. Ahora vamos a agregar así. Le voy a estar sacando los hielos de esta manera para que no se vaya a tirar. Y enseguida voy a servir el agua. Si miran, la chía ya está hidratada, así que no necesité ponerla antes. Ahora vamos a servir. Miren qué rica. Queda bien deliciosa esta agua. Se las recomiendo que la preparen. Les va a encantar. Es saludable si no le agregan azúcar o le agregan azúcar de dieta. No sé, como ustedes gusten. Agregan más hielo. Aquí tengo unas rodajitas de limón que también le voy a agregar por aquí. Agrego más hielo a la jarra. Y un poquito más de agua y esto ya queda listo para disfrutar. Salud, familia. Así que les recomiendo esta agua. Ojalá que la preparen. Les mando un saludo. Bendiciones. Gracias a todos por suscribirse a mi canal. Cuídense mucho y espero verlos pronto en mi próximo video. Gracias.